Te quiero hacer una pregunta, tú eres una persona que te dedica a su humor, por ejemplo, cuando ves que en la televisión pública catalana sale un tipo con poca gracia y se burla de la Virgen de Rocío, ¿qué opinas? Pues mira, me han hecho dos entrevistas para La Vanguardia, precisamente, desde Andalucía y no han sacado ninguna. Ah, ¿y va la libertad de expresión? Me dijeron que no las publicaban porque no lo veían interesante. Yo creo que para hacer reír no hay que burlarse de nadie, no hay que ofender a nadie y menos a una religión, cuidado, cuidado, que se metan, mira lo que pasó en Francia con los que se metieron con el Islam. Entonces, ¿qué pasa? Que el católico no es peligroso, pero creo que es ruin, es asqueroso, es no tener sentido del humor y que me perdonen, que sé que son humoristas, no los conozco personalmente, pero como se están cerrando tanto y claro, hay un programa que empiezo ahora diciendo la puta España, es que me perdonen, yo trabajaba en Barcelona desde 1976 que debuté hasta el 82, mínimo seis meses al año. Era una ciudad maravillosa donde trabajamos, en un sitio Manolo de Vega, Manolo Rollo, Félix el Gato, estábamos todos. En el 82 ya me empezaron a decir en el Teatro Victoria con Carmen Sevilla, no podría usted contar algún chistín catalán, digo, lo entiendo, pero no me atrevo. Y a partir de ahí he vuelto solo a fiestas privadas. Se están cerrando tanto, se están cerrando ellos y si ellos se van de España, pues España se queda sin un brazo y ellos se quedarán sin un brazo. A mí me da mucha pena, porque ha sido una ciudad donde yo he disfrutado mucho, se trabajaba muchísimo, se tenía mucho éxito y allí todo el mundo se llevaba bien. Hasta el 82 ahora me da miedo, pero reírse de la Virgen y lo que hicieron, llevo como dos años sin echar un polvo, es que es grosero, es grosero, es asqueroso. Es tafio. Es malo, no tengo ni palabras. Te quiero hacer una última pregunta y luego quiero que participes con nosotros de las noticias que vamos a sacar. No, cuidado, yo soy peligroso. Está claro que eres un humorista, que tienes un pensamiento conservador y cuando un humorista… Coherente. Coherente. Bueno, digamos un pensamiento con sentido común. Yo hice muchas huelgas contra Franco y me dieron muchos paros los grises en la universidad, en La Paloma y ahora pues es que no pueden hacer huelgas porque si digo lo que pienso me voy a cárcel directamente. Exactamente. Pero digamos una persona coherente, que cómo le tratan las televisiones públicas y las televisiones privadas, porque parece que en este país solo se puede hacer el humor zafio de la ultraizquierda y siempre en una dirección. Nunca se puede hacer un humor para todos, sino, como tú dices, se tiene que hacer un humor para molestar a una parte de España. Pero cuando tú molestas a una parte de España y estás subvencionado, como está la televisión catalana, que tiene unos ingresos tremendos, pues oyes, a mí que me contraten en Telemadrid y me digan que insulten. No lo haría, porque por ética yo no me gusta ese tipo de humor, lo siento, pero verdaderamente el que no podamos... Yo llevo sin ir a Televisión Catalana, hablo desde el 82, a mí me hacían entrevistas, Jordi L.P., que era un amigo mío, con el que estábamos en Telecinco mucho tiempo. Sacamos un disco, pues hace unos años, Bigote Arrocé, Miguel Caiceo, Toni Melero y yo, y le dijimos acá esto, estábamos en un crucero del grupo IFA, íbamos actuando todos, Bigote, Jordi L.P., académica, muchos, muchos humoristas. Y entonces me dijo, no te puedo llevar. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué no hablas catalán? Digo, pero Jordi, ¿y si traes a Woody Allen? Dice, ahí se me pone un traductor, digo, pues que me lo pongan a mí, pues no lo llevo, no lo llevo. Y yo creo que era, es la única vez que cuatro humoristas se han juntado para hacer un disco de humor, que además era benéfico, iba todo para obras sociales. Bueno, nos llevaron, entonces es una discriminación total. Pero se está pasando no solo ahí, está pasando en Euskadi, en Galicia, menos, pero también. Si ya no hablas los idiomas, claro, yo me quedé con el castellano y la tiro en el colegio francés. Con el idioma que hablan 700 millones de personas. Esa es la pena, que es que se están aislando. Y es increíble que en la propia España no pueda hacer humor en español. Claro, pero tú vives en Cataluña, tienes dos hijos, te les enseña catalán y luego no se hablan el castellano, ¿y qué pasa? O esa enfermera que si no hace bien el examen luego no puede curar a la gente. A mí que venga un médico y me cure bien, hable lo que hable, me da lo mismo. Exactamente.